Ya estamos para hablarles de mascotas y se encuentra con nosotros aquí como todos los lunes el doctor Enrique Rimboa a quien le damos la más cordial bienvenida y gracias por acompañarnos como siempre y hablar de temas importantísimos de nuestras mascotas. Control perinatológico de los felinos y los caninos. ¿Ese es el tema que vamos a abordar hoy? Exacto. Perfecto. Un tema muy importante. Pregunta para la gente que nos está viendo y puede decir, espérate, ¿cómo es eso? Control perinatológico. ¿Qué significa? ¿Qué es, doctor? Comencemos definiéndolo, por favor. Sí, es importante eso porque peri es alrededor y nato es nacimiento. Entonces, es todo lo que pasa alrededor del nacimiento. Eso abarca desde una semana antes del parto, hasta unos 15 días después del parto, ¿no? Que generalmente esto le causa a muchos propietarios grandes problemas, ¿no? que tienen que resolver y tienen que saber qué es lo que va a pasar. Eso es lo que es perinatológico, lo que va alrededor del parto antes y después, nada más que después se prolonga un poco más. Ya hemos hablado en programas pasados del apoyo que había que darle a la hembra preñada, los tratamientos que tenía que tener la hembra preñada, que directamente van apoyando y ayudando al cachorro, ¿no? Para que tenga un nacimiento exitoso y que nazca con buena salud. Pero me pueden pasar dos eventos. Sí. Dos eventos que es lo que me complica la perinatología, ¿no? O sea, esto no es un invento mío, es, como dicen los seres humanos, hay especialistas perinatólogos, ¿no? Que son los que trabajan con la madre y el bebé al nacimiento. Si el parto es normal, no tenemos ningún problema. Bueno, sí hay que verificar ciertos detalles. Pero puede pasar dos cosas fuera del parto normal. O sea, que haya que hacer cesárea o que el parto sea distósico y haya que auxiliarlo manualmente, sin hacer cesárea para que nazcan los bebés, los cachorros. En la cesárea, ya habíamos comentado, es importante que el veterinario no use anestesia general. Que haga una epidural o raquidia, como le llaman, lo mismo que en las mujeres. ¿Por qué? Porque la anestesia general va a provocar un paro respiratorio de los cachorros. Siempre es bueno aplicar suero con desametasona, porque la desametasona ayuda a la capacidad respiratoria de la madre, que está agotada, porque parir varios cachorros agotan, entonces deja sin energía. Y a su vez ayuda a facilitar la respiración del cachorro al nacer. Para eso usamos la desametasona. Ahí dependiendo si el parto es dificultoso, demorado o no, además del suero con desametasona, le damos ocitocina, que es lo que hablan siempre, pero dicen, no, le pasaron suero ya. El suero no es lo que hace parir, lo que hace parir es la ocitocina. O, y en la cesárea, como te digo, nacen los cachorros con la dificultad de que como a la madre que pone el antibiótico, los cachorros no pueden mamar por cuatro o cinco días. ¿Por qué? Porque le causarían una gran diarrea. Claro. Esa es una parte también fundamental y primordial que quisiera tocar. Hay muchas veces que el parto es natural, los cachorros nacen, pero es importante mencionar esto, el cuidado que hay que darles, porque en los primeros semanas, podría decir yo, es importantísimo el cuidado porque ahí es donde quizás el cachorro puede fallecer. A veces, dependiendo de la raza del perro en este caso, la cantidad de cachorros que nacen. Y casi siempre entre uno o dos fallece. Tuve la oportunidad de ir este sábado donde unos amigos y me decían, mirá, mi perrita tuvo seis cachorros. Y fue el día, me dice, que llovió muchísimo, tres días seguidos. Y tres de ellos me dicen, murieron. Le doy, pero ¿por qué pasó esto? Entonces me dice, quizás, tal vez, el descuido y el frío. Puede ser. Ahora, generalmente, yo lo que tengo que tener cuidado es lo siguiente. O sea, una regla sine qua non, o sea, el cachorro, cada vez que llora, puede ser por dos cosas. En un 75% de los casos es porque tiene hambre. Hambre. Entonces hay que darle a comer. Evidentemente, desde que nace hasta que se va desarrollando, va creciendo, tengo que ir aumentando la cantidad de comida. Pero él va con el llanto de terminar los intervalos de comida. Pero hay un 25% que el cachorro llora porque está con dolor. Una de las cosas que pasa mucho es el cólico. De repente, la fórmula láctea que preparé estaba mal preparada. O le pusimos demasiado azúcar o le pusimos demasiado otro contenido. O cuando estaba mamando, y sobre todo cuando lo hacemos artificialmente, toma mucho aire. Le viene un cólico y esos cólicos generalmente son mortales. Entonces, para no pasar un venado, pero vamos a la farmacia de seres humanos y les pedimos unas gotas que hay contra el cólico para bebés. Es que pasa entonces, igual que se iba a decir, como los bebés, que también es complicado esta parte de los cólicos de los bebés, de los humanos. Y puedo hacer un té con anís estrellado y que hago olor. Que eso lo consigo en el Wembley o en el supermercado. Y eso dárselo con un boterito, que es muy bueno para el cólico. O le doy el medicamento que usan los bebés, o le doy ese té. Daría ese estrellado y clavo olor, que eso baja el cólico. Tengo que fijarme si están defecando y orinando todos los días. Y no ser barrabasadas. El otro día, un cliente justo, le habíamos exaliado la perra, me escribe de que uno de los perros había nacido sin anos. Eso pasa, pasan todas las especies, pasan los hombres también. Pero yo le dije, bueno, hagamos una cirugía, la reconstruimos. El muy animal decidió que podía abrirle paso con el termómetro. No te lo puedo creer. Le reventó, como quien dice, y por supuesto murió. No inventen. Cuando están esas cosas, no traten de hacer soluciones de cosas que de repente no entienden. El ano, la trecianal, es común en casi todas las especies. Y se resuelve mediante cirugía. Que es una cirugía muy linda, no tanto por la técnica, que es bastante dificultosa. Sino porque es lindo estar terminando la cirugía y ver que el animal empieza a defecar, a defecar, a defecar. Y se va aliviando, o estaba lleno de materia fecal adentro. Entonces eso le causa dolor. Es menester lo que te pasó a tus amigos, mantenerlos abrigados. Sacrificar un par de camisetas, un par de lo que sea, pero que sea abrigado. No una tela simple, sino una tela abrigada. Las camisetas son muy prácticas para eso. Y por supuesto que la van a ir manchando porque van defecando y van orinando. Pero eso es parte del crecimiento. Y como decía, vamos a ir aumentando la cantidad de comida en la medida que crecen. Y tener en cuenta que cuando llega lo que es el fin del periodo perinatológico, los 15 días, a los 15 días, yo tengo que darles la primera desparasitación. La primera desparasitación. Importantísimo. Tome nota que eso también es fundamental para que estos cachorros puedan sobrevivir estos primeros días de nacidos. Y el calostro, que es fundamental que en las primeras 48 horas mame en el calostro, salvo que la perra haya sido intervenida. Si la perra fue intervenida, lo más criterioso es tratar de sacarle un poco de leche manualmente antes de darle el antibiótico para que pueda mamar ese calostro que es rico en defensas, es rico en proteínas, es rico en vitamina A, es rico en energía. Es fundamental para el desarrollo del cachorro. Y ahí le transmite las defensas contra las enfermedades. Yo había comentado cuando hacíamos el tratamiento preparto de la perra de vacunarla para que tuviera más cantidad de defensa. Pero esa defensa del calostro dura 30 días. Entonces yo a los 15 días doy la primera desparasitación, a los 30 días voy a la segunda y ya vacuno, sobre todo contra parbovirosis, que es una enfermedad endémica en Nicaragua y se huela cachorros en forma espantosa. Y ahí después, bueno, la semana que viene vamos a ir hablando de los planes de vacunación. Pero esto es lo fundamental. Tratar de no bañarlos. Sí. De no bañarlos. Y hay mucha gente que me pregunta, pero tiene pulga, ¿qué puedo hacer? Entonces traten a la madre. Le van a dar a la madre una exoxalina, que ahí tenés varias, el de Froxolanner, el de varias marcas, que es una galletita, que eso protege por 30, 40 días. Entonces si la madre está en contacto con los cachorros, las pulgas que tengan los cachorros van a morir por contacto con la madre. Pero estos medicamentos son muy fuertes, unos químicos muy fuertes, no se los puedo dar a los cachorros. Hasta que tengan más de dos meses. Ya los dos meses se pueden. Perfecto. Y lo importante que siempre lo hemos mencionado, el compromiso. Si usted tiene mascota, si sabe que su mascota va a tener estos cachorros, el compromiso de poder cuidarlos. No es solamente parió y lo puse en una esquina en la casa y ahí, a ver qué pasa. Y es importante, me olvidaba, hasta que no tengan todas las vacunas, no bañarlos. Ok, importantísimo. Por más olor que tengan, no bañarlos porque el baño le baja las defensas y todo el esfuerzo que estoy haciendo por alimentarlo, por desparasitarlo, por vacunarlo, al piso. Recuerda que lo hemos hablado aquí, cómo se baña un cachorro, cómo se baña una mascota. El alcohol que es tan importante también, ayuda mucho. Ahí, si tiene mucho olor, lo que puedo hacer es una gasita con alcohol, la paso a contrapelo, hasta que salga blanca y eso va a sacar el olor a perro. Y antes de finalizar también, si alguien se pregunta, el tiempo en el que yo puedo dar en adopción a este cachorro, dárselo a un familiar, regalarlo, como le queramos llamar. Bueno, nosotros siempre... Después de su vacuna, obviamente. Siempre sugerimos que lo pueden dar en adopción, regalarlo, venderlo. Después de los 45 días. Los primeros 45 días tiene que estar con la madre, tiene que haber recibido dos desparasitaciones, tiene que haber recibido dos vacunas y ahí ya puedo dar en adopción, regalar o vender. Y le voy a dar la cartilla sanitaria individual del cachorro al próximo dueño para que pueda seguir el control. Perfecto. Rimbó, gracias por acompañarnos toda la semana, ¿verdad? Número telefónico, mensaje, comentario, dudas, citas. Bueno, me pueden llamar al 8852-1488. Ahí tanto para hacer cita como para consultar alguna duda. Solo espero... Solo espero... Hay gente que a veces no me comprende porque me preguntan cosas y consultas en las que no les puedo responder. Porque yo para recomendar un tratamiento, para recomendar un procedimiento, tengo que revisar el animal, tengo que explorarlo, palparlo, verlo, tocarlo, olerlo y llegar a un diagnóstico. No simplemente, no, mi perro está con dolor de barriga, ¿qué le puedo dar? Y yo qué sé. Tiene que llegar a la cita, obviamente. Exacto. Importante. Qué bueno que lo dijiste. Gracias por acompañarnos nuevamente. Vamos a continuar con el programa. Y, Dani, ¿estás preparada para hablarnos de artistas, de cine, de Hollywood, de música? Vamos con vos en tu segmento Star. ¡Gracias! ¡Gracias!